73 familias que habitan en la calle Antigua Amapolapa del Cantón Dos Quebradas en San Vicente fueron beneficiadas con títulos de propiedad por parte del Instituto de Legalización de la Propiedad y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Estamos trabajando ya 46 familias más que en los próximos días van a recibir certeza jurídica acá en la zona, donde las familias pueden tener la certeza de que sus viviendas y sus terrenos son de ellos. Hemos desarrollado proyectos en más de 5 municipios, lo que hemos logrado es beneficiar a más de 1.000 familias en este departamento. Según los beneficiados, durante 20 años se mantuvieron en la incertidumbre de que en cualquier momento les podrían desalojar por no contar con los documentos legales necesarios que hicieran constar que los terrenos les pertenecían. Les doy gracias a todos, lo que han hecho por esta gente pobre de esta comunidad. Según autoridades, la inversión del proceso de legalización asciende a los 55.800 dólares, cuyos fondos provienen del gobierno de El Salvador. Para Crasucia Noticias, Bayron Martínez. Crasucia Noticias